El reino se perdió. Edenia y el mundo exterior seguirán juntos. Otro de los líneas de Shao Kahn. No sé lo que es perder a alguien. Perdiste un clan, yo un reino. Returó con la misma fuerza. ¿Crónica te envió a enfrentarme? Ella es la única esperanza para el futuro. Te sedujeron las mentiras. Round 1 ¿Eres amigo o enemigo? Somos gemelas, Jade. Eso no contesta a mi pregunta. Debes ayudarme a corregir el tiempo. Y condenarnos a un futuro oscuro. Nuestro sacrificio salvará a los reinos. Piensa bien antes de casarte con Kotal. ¿Y eso por qué, Baraka? Si él traiciona a Tarkata, sufrirás. Si Kitana nos traiciona, Tarkata se alzará. Nunca demostró ser desleal, Baraka. Salvo por los Kahn que la criaron. Un bloqueo a esta. Un bloqueo en la prisión. Calatas de Tarkata, Jade. ¿Cuál es tu problema conmigo? Que deluno de ellos haría su cuerpo. ¿No te basta conseguir a Keino? Mientras que no sea algo personal. La dulce sangre Edeniana. No la tendrás hoy, Scarlet. Me bañaré en ella. ¿Qué te trae aquí, Jade? Te debo algunas cicatrices. ¿Te molesta que dañara una vena? Nunca pudiste aceptarme. Tu hambre de poder me enferma. O quizás sea porque no soy Edeniana. Espadas contra cuchillas de brazos, ¿eh? Te debo probarán tu carne. Muy melodramático, ¿no, Baraka? La gata tiene otra oportunidad. No se desperdiciará. Y tampoco la de los Shirai Rayu. Le rendiste ante la venganza. Total ha recompuesto Tarkata. Convirtió a los tuyos en ciervos. Los Tarkata no son legendarios. ¿Y por qué no huyes, terrícola? Los Shirai Rayu aceptan el peligro. Tu deserción es un regalo. ¿Cómo es eso, Skarlet? Ahora soy la mano derecha de Shao Kahn. ¿Por qué traicionar a Shao Kahn? Total nos dio lo que él no. Condenaste a los Tarkatanos, Baraka. ¿Cómo existimos los dos? Se ha roto el tiempo. Eres mi pasado o mi futuro. ¿Puedes probar que eres de los nuestros? No sabrás por el sabor de mis hojas. Así habla un verdadero Tarkatano. ¿Qué brujería es esta? Yo te preguntaría lo mismo, Baraka. Antes vas a morir. ¿Me desafías por la tribu? Por las reglas de los Kakarrakatan, me dereitaré con tu carne. En el futuro estás muerto y yo soy una retornada. Prefiero mi destino al tuyo. Estoy de acuerdo, Baraka. Nuestro futuro es oscuro, Baraka. Entonces, a pelear. Somos aliados o enemigos en esta batalla. El dominio del mundo exterior debe extenderse. Tanaka nos obligaría a rendirnos. Solo busca un compromiso. Tu primera pelea fue impresionante. Por eso Shao Kahn me enseñó magia de sangre. Se convirtió en tu apoyo, Scarlet. La magia de sangre no vale nada. Es suficiente para superarte, Tarkatano. Tú subestimas mis hojas. Veo que Shao Kahn me reemplazó. Puede contar con mi lealtad. Pero él no te compensará. Quién tenció magia de sangre. Es un regalo de Shao Kahn. Nos maldijo a todos. ¿Te recuerdas a Quan Chi? ¿Mi poder compite con el suyo? Ambos son despreciables. ¿Cómo me matarás, Scarlet? Te abriré las venas. Inténsalo. Mi magia está mal. Soy tú, perfeccionada. Entonces, mátame, si puedes. No sabía que esto fuera posible. Shao Kahn tiene secretos. Nos enseñará todo. No tengo hermanas. ¿Quién eres? Es un secreto que no compartiré. Te lo sacaré de las penas. Aún puedes unirte a Kitana. Nunca traicionaré a Shao Kahn. Entonces enfrenta las consecuencias, Scarlet. Esta no es la forma de ganar mi respeto. Quiero el de Shao Kahn, no el tuyo. No obtendrás ninguno, Scarlet. La magia de sangre de Shao Kahn es malvada. Me fortalece, Jade. Destruye tu alma. Eres tan lento como un Tarkatador. ¿Quieres apostarte algo con esa bocota? Pondré mis hojas en tu boca. No tienes un código, cabal. Solo me importa una cosa. Lo mejor para mí. Sigo en lo correcto. La velocidad no te salvará. Pero junto a las espadas de gancho se hará. Pruébame, cabal. Debes tener un corazón fuerte. Lo necesito para correr así. ¿A qué sabe? Eres tan terrible como tu retornado. Intenté cambiar. No funcionó. Si no, te perdonaría. Mamá decía que la vida es un robo a mano armada. Nunca sabes a quién vas a matar. ¡Corre, cabal! ¡Corre! Mavado, eres tú. Soy tú. De una línea temporal alterna. Sí, claro. Es lo que Mavado diría. ¿El dragón negro o el dragón rojo? Dragón rojo hasta el final. Respuesta incorrecta, yo del futuro. Kano es todo un dolor de cabeza. El jefe es el jefe, ¿no es así? ¿Desde cuándo somos tan respetuosos? ¿Tu clan solo contiene terrícolas? Solo ellos demostraron ser dignos, Jay. Hasta hoy, Scorpion. ¿Peleaste junto a mí, retornada? A ella le falta tu honor y habilidad. Entonces, debes ser derrotada. La unión de los Shirai y Ranyu es impresionante. Sin ellos, no soy nada. Que la lealtad no se convierta en obsesión. Tanta sangre derramada, Scorpion. Para vengar a mi familia y mi clan. No entendiste. Me impresionas. Nunca probé la sangre de retornado. Y no lo harás hoy, Scarlet. El fuego no te protegerá. Nunca probé la sangre de retornado. Y no lo harás hoy, Scarlet. El fuego no te protegerá. El fuego es más que la magia de sangre. Enpréntame y lo sabrás. Te vi peleando en el Coliseo. Sub-Zero desesperó ese día. Hoy no te irá mejor. ¿Un ninja contra un Tarkatano? Somos los mejores guerreros de la Tierra. Los Tarkatanos son guerreros natos. Veo tu futuro, Scorpion. ¿Qué futuro puede ver un atón? Arrerás rápido y tu muerte será terrible. ¿Hay vacantes en los Shirai Rai, Scorpion? Somos familia, no mercenarios. ¡Qué mal! No busco familia. Ya dejé atrás la venganza. Entonces renuncia a los Shirai Raiyuu. Ven conmigo y los restauraremos. Sigue esa crónica. Promete venganza para el clan. Ella manipula tu ira. ¿Quieres saber tu futuro? ¿Debo vengar a mi familia y a mi clan? ¿Cuán chi paga con su vida? Sub-Zero no es de fiar. Su palabra ha sido confiable. Sienta las bases de la traición. ¿Por qué me imitas? ¿Mi imitación no es halagadora? Yo la encuentro en Sursa. Round 1. Fight. Dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que les llegue a más personas. Activa las notificaciones para que no se te parecen ningún video. Y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos más. Adiós.